¡Me encantan! ¡Me las quiero llevar todas! ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vengo! ¡Oye! ¡Ayúdenme! ¡Tengo una serpiente! ¡No! ¡Ayuda! Voy en silencio para no despertar a esta idiota. ¡Sí! ¡Y ahora toma! ¡Toma de nuevo! ¡Oye! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Este es mío! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Estoy muy contento! Voy a subir... ¡Oye! ¡No! ¿Qué haces? ¡Detente! ¡Vamos, perra! ¡No! ¡Oye! ¡Que te detengas! ¡Vas a morir! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muele! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Retrocede! ¡Vamos! ¡No! ¡Retrocede, idiota! ¡No lo ves! ¡No! ¡Oye! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Retrocede! ¡Toma! 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 ¡Oye! ¡No! ¡No puedes subir! ¡No! ¡Soy yo, perra! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Está haciendo mucho frío! ¡Y vamos hacia abajo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué bien y divertido! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cien puntos para mí! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Voy por ti, basura de mierda! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Los voy a recoger y me los voy a llevar! ¡Oh! ¡Me caí! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy muy molesto! ¿Y tú qué ves? ¡Vaya, vaya! ¡Vamos a sembrar un poco! ¡Sí! ¡Un poco aquí! ¡Y agarro un diamante! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Es falso! ¡Me han engañado! ¡Ay! ¡Me han engañado! ¡Oh! ¡Vamos con esta super zanahoria! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me voy! ¡Se está yendo! ¡Ay! ¡Está muy pesada! ¡Oh! ¡Oye! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Vamos viejo! ¡Un poco más! ¡Ayúdenme! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sale el diablo, perra! ¡Sí! ¡Uh! ¡Fuera de aquí, idiota! ¡Vamos! ¡Bue! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.